Declararán algunas zonas libres de ambulantaje en el centro de la ciudad, así lo dio a conocer Antonio Vázquez Sandoval, presidente de la Comisión de Actividades Económicas en el Ayuntamiento Capitalino. Vendrá una etapa en donde tendremos definitivamente que reorganizar el comercio ambulante, el comercio en la calle, tendremos que buscar ya declarar zonas libres de comercio ambulante y algunas zonas tendríamos que organizarlas para que estén en armonía con el entorno urbano. Yo no creo que sea malo el comercio ambulante o el comercio en la calle, es una actividad que complementa la oferta de cualquier ciudad, es una circunstancia que está en nuestro ADN como mexicanos, los tianguis, los trueques, es parte de la idiosincrasia del mexicano, lo que sí es necesario es regularlo para que no caiga la anarquía. En números concretos yo creo que esta comisión está cerrando positivamente con un porcentaje de hasta un 80% menos de permisos que se han dado e insisto, vendrá la otra etapa en donde junto con la coordinación de inspectores municipales tendremos que reordenar el comercio ambulante que está todavía en las calles. Gracias por ver el video.